El juego de los monos Presiona L y R para empezar Nueva partida Puedes jugar como Donkey Kong O como Funky Kong El modo Funky te pondrás las cosas un poco más fáciles Así, eso sí El modo que elijas A ver Modo original, prepárate para afrontar un reto Al estilo clásico, el modo que elijas A ver No pues, original No me jodas, pues como vas a poner el modo Funky Es el mongol lo que me... Original, por favor Original Ok, vamos a... Alternativo Por defecto Mira eso Alternativo Por defecto A ver Jugar al modo Pero sí Ok Vamos a ver cómo va señores El juego de por sí Este... Vi un gameplay el día de ayer en Twitch Hoy es domingo Feliz domingo para todos Y pues... Lo vi bien Lo vi bien Lo jugué Jugué esta versión en Wii U Pero había leído reseñas y cosas en internet De que esta versión está muy chida Así dije Voy a darle una chance Y pues me dijeron Bueno, si hay una chance Vamos a verlo otra vez Porque... Está bueno Bueno, vamos al mono El famoso globo de la vida Que se va por la ventana, ¿no? Bueno, vamos a ver A la mierda La pingüin army La pingüin army Cuidado, ¿eh? Están ahí Están frotando una... Uy Va a soplar y soplar Y en vez de tumbar Va a congelar, ¿no? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, acá empieza la puta aventura ¡Oh, mira! Tengo... ¡Ay, la verga! A ver, saltemos Tutorial Se ve como... ¡Ah, la mierda! Sí, tiene un culo de... De jale esto, ¿eh? ¡Ah, puede destruir aquí! ¡Ah, mira! Este... ¡Oh, mira! Avancemos aquí, está el pájaro Siento que el nocicum va demasiado rápido Muy acelerado ¡Oh! ¡Mira eso, huevón! Una banana voladora ¡Eh! ¡Ah, es como la de Aladino! No la puedo agarrar, ¿verdad? No, no la puedo agarrar Ahí está el cerdo del checkpoint, muy bien Espero acordarme luego Cuando juegue este Twitch ¡Ay, cuchemare! A ver Muy bien, saltemos ¡Uy! ¡Sacamos a Didi! ¡Muy bien! ¡Mételo aquí! Y ahora, ¿cómo agarramos la O? ¿Cómo agarramos la O, caballeros? A ver A la mierda, mira esa ramasa, huevón Estamos usando los poderes de la jungla El famoso barril, vean Acá hay algo Se han descargado datos de actualización ¡Uy! 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 ¡Alguien se va a mojar, eh! ¡Alguien se va a mojar ahí, eh! Cerdo Ahí está el Didi con por si la cagaste, ¿no? Bueno, la banana, agarra la banana ¡Ah, la chucha! ¡Los pingüinos! ¡Los pingüinos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Cunches, humane! Fíjese a esa huevada Creo que la cagamos ahí, ¿verdad? Creo que la cagamos ahí No sé qué hicimos ahí Será el poder del amor, tal vez ¿Quién sabe? Saltemos Moneda No recuerdo, eso es que hay minijuegos, ¿eh? ¡Uy! A ver, aquí, aquí ¡Ah, la chucha! ¡El vencen! ¡La puta! Tenemos la letra G ahí, ¿eh? ¿Y ahora cómo? Agarras al pingüino y supongo que... Lo avientas, ahí está Lo avientas, ahí está ¡La morsasa, weón, eh! ¡Kong! Me deberían dar una vida, ¿verdad? Oh, mira, acá hay algo, mira Hay como... A ver... ¡Secreto! 30 segundos Agarra todas las bananas Te daremos un rico premio ¿Sí? Tu rico cupón para la Nintendo Switch ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Lo podré agarrar? ¿Confías en mí? ¡No! Ahí está, ¿eh? ¡Resultados! Continuar Y como los niveles son largos, ¿eh? No son cortitos Y son muy, este... Bueno, digo niveles, ¿no? Es que te lo jugué antes, lo repito Y son muy, este... ¡Ay, qué es esto! ¡L y R! ¿Qué significa la L y la R, weón? ¿Qué hace? Ah, mata a todos y los convierte en globos Mira, ¿eh? O sea, conviene activar el poder Cuando obtienes, este... Un montón de rivales Si no, no conviene Ni mierda, ¿no? Ahí está el famoso Barril de Lendi ¡Oy! Buena Con... Había nueve rompecabezas Y solamente agarré dos O sea, no estuve tan... Tan, este... Activo No vienen las cosas Pero está bueno el juego Está bueno, está bueno, está bueno Está bien, está bien Manglar remoto Me olvidé lo... Lo rápido que es el Loki con este juego, ¿eh? Es una tienda abajo, mira Orilla ominosa Inventario En el modo original puedes llevar hasta tres objetos a un nivel Seleccionalos en la pantalla Ok No tengo ni mierda, Mr. Mia, weón, mira, ¿eh? Contarás con ayuda de Dixie Kong No tengo ni mierda, mira Vamos a borrar el siguiente nivel Vamos a hacerlo rápido A ver, vamos No da bulla, no da bulla Vamos a ver Agarrar, mira He estado así Arriba hay moneda, weón, mira Saquemos el chupón Una bombaza, weón Qué mierda que hacer aquí Es hacia arriba Batería, bájalo Ay, cómo mierda subo ahí, weón Dice L y R Presiona esos dos Oh, tengo que tenerlo presionado, weón Si lo sueltas, pues te vas a... Oh, mira Acá está la Dixie, weón Oh, mira Acá la Dixie te da propulsión La Dixie te da propulsión No se me ocurre cómo agarrar Debería haber aquí algo Debería haber aquí algo Oh El rico bonus stage, ¿no? Oh, qué pendejo Déjame que a esto Vale, pero no agarré todo Lo puedes intentar Pero se me está acabando la puta batería Del control, men Así que voy a tratar de avanzar esto rápido Para ver Ah, carajo, tiburones, miren Está la O Se me acaba la batería Checkpoint ¿A poco puedes pegarla ahí? Aguanta, aguanta Oh, puedo convertirlos en vida Son corazones dorados, mira Uy, valió verga Perdí los corazones Pero qué pendejo Perdí los corazones Y se fue la Dixie, ¿no? Se fue con la selección Libera a Dixie, libera a Dixie Ahí, pum La N Ah, no puedo golpear a los pescados Uy, un chico de monedas Eso me va a hacer ir para la tienda Agárrale Un checkpoint Uf Agarrar tiburón Valió verga ahí Oh, mira No puedes perder Ahí no me jodas Estoy un huevón a no agarrar la O, ¿no? La K, perdón Pero la presión, la presión Ala, chucho, mira Ahí te agachas, obviamente Y acá llegas al final Del nivel Donkey Kong Ah, no presioné la X Y la HP Tenía que golpear Este, el barril, ¿verdad? Pero no lo golpeé Porque soy un tarado Manglar remoto Cargando Y vas desbloqueando más niveles, ¿no? Y aquí está la tienda Acá te vende todo, ¿eh? Squacks Problema con el transporte Es peligroso ir solo Llévate uno de estos No me acordaba muy bien de la tienda Pero bueno, señores Esto es todo Yo me despido Fitux Espero que les haya gustado Está muy bueno Lo voy a jugar esto en Twitch Si quieren más Pues pueden comentarlo Dejen su like Y pues nada Está muy bueno el pinche juego Un abrazo Recuerden que eso está para el Nintendo Switch Cuídense Y nos veremos Hasta la próxima Tengan un excelente domingo Y bueno Estaba entretenido el gameplay Bye